Música Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Kelly O Y para el video de hoy nos vamos a pasear y a conocer un poco de Cerro Azul Así que sin más, comencemos este video Música Se siente el aire frío, fresco, la naturaleza, todo esto relaja un montón, cuánta paz se siente aquí Oficialmente ya estamos aquí en Cerro Azul, todavía no hemos llegado al lugar donde vamos a dormir Pero estamos en un primer mirador y está precioso Música 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 Justo en este lugar hay un hermoso lago, se llama el lago Alcazar Y aquí uno puede venir con su botecito y hacer kayak o algo así Está súper, la verdad es que está bastante tranquilo Y miren, les enseño hasta ahí unos patitos Música 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 Vamos camino al primer mirador En la entrada dice bienvenidos al mirador Y esto es solo subida para carro 4x4 Y yo voy cansada porque subí la loma corriendo Es una experiencia única Toda esta naturaleza, aire puro, oxígeno Bueno, aquí vamos Música 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 ¡Bien viva miada! ¡Bien viva miada! ¡Bien viva! ¡Decima toma! Luego del letrero de Mirador Vistamares hay que seguir subiendo porque es más arriba. Un buen cardio, un buen ejercicio ahí. ¡Lo logramos! ¡Excelente! ¡Está preciosa esta vista! ¡Bien viva miada! ¡Bien viva miada! Pero con todo lo que caminamos y sudamos ya creo que podemos entrar muy bien al río. Así que seguimos en este paseo en Cerro Azul. La siguiente parada en nuestro paseo es el río y hemos llegado al Charco Azul. Un lugar excelente para venir en familia, para refrescarte, para disfrutar. Así que vamos a pasar un buen tiempo aquí en el Charco Azul. En este lugar puedes traer tu comida y hacer tus asados porque tienen barbacoas. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.